Saludos mi gente, bienvenidos de nuevo a mi blog. Hoy les presento el Z6 Pro de la marca Lolin. Este es un drone excelente para un regalo a nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos. Este es un drone de juguete con característica Pro, por lo tanto también los recomiendo para todos aquellos que se quieren iniciar en este hobby. Este es un drone plegable y bastante portable. Tiene motores sin escobilla y también tiene una cámara HD. Tiene sistema GPS y RTH, así mismo como lo están escuchando. Además tiene ranura para memoria SD y también tiene un sensor óptico en la parte de abajo que permite que el drone tenga vuelos más estables. Este drone es bastante funcional, confiable y responsivo. Y lo más interesante es que pesa menos de 250 gramos, por lo tanto no tiene que ser registrado y tiene un costo de menos de 200 dólares o 200 euros.